Sabemos que los delegados ucranianos creían que habían asegurado un muy buen acuerdo para su país. Celebraron su éxito al obtener concesiones de Rusia, las cuales consideraban aceptables para su país en ese momento. Sin embargo, quedaron claramente sorprendidos por la decisión de Zelensky de retirarse de las negociaciones con Rusia. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy me acompaña nuevamente el profesor Nikolai Petro. El Dr. Petro es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island y ha publicado una obra maravillosa titulada La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre el conflicto. Recientemente publicó un breve ensayo titulado cuatro mitos que están impidiendo la paz en Ucrania. Creo también, y luego de que se envíos en la situación utilitar, que aparentemente están llevando a un cambio en la narrativa occidental sobre las capacidades rusas. Nikolai, bienvenido de nuevo. Nikolai, bienvenido de nuevo. Es un placer estar contigo de nuevo. Entonces, Nikolai, escribiste este ensayo sobre los cuatro mitos. Me gustaría que primero discutiéramos los cuatro mitos y luego más tarde discutir por qué piensas que se fusionaron o cómo se mantienen vivos. Pero comencemos con los cuatro mitos. Mencionaré cada uno y luego tú puedes explicar por qué son mitos. Mito número uno. Si Putin no es derrotado en Ucrania, avanzará hacia Europa. Bueno, hay varios puntos que hacer aquí. Mero es que nunca ha mostrado ninguna intención de hacerlo. Ninguna estrategia conocida que las comunidades de inteligencia o cualquier otra persona conozca incluye esto. Por supuesto, un aspecto muy decisivo es que cuando Rusia invadió Ucrania, lo hizo con muchos menos tropas de las que serían necesarias para conquistar el país. Este punto ha sido mencionado prácticamente por todos los que han analizado la estrategia de Rusia al inicio de su asalto a Ucrania. Esto lleva a la conclusión inevitable de que Rusia no tenía la intención de conquistar toda Ucrania y mucho menos atacar a otro país de la OTAN o expandirse más. Los críticos a menudo argumentan que personas como nosotros afirman que Rusia no tiene intención de invadir Ucrania. Anteriormente he declarado que Rusia no invadiría Ucrania porque sería demasiado perjudicial, dada la estrecha relación entre las dos naciones. Sin embargo, Rusia invadió. Esto plantea preguntas sobre la comunidad de inteligencia. ¿Por qué hay tantos informes en los medios que afirman que Rusia está decidida a invadir la OTAN? Este tema se destaca una vez más en las discusiones de política exterior de hoy. Bueno, no se trata de tener evidencia. Se trata de hacer un argumento que apoye la postura actual del gobierno que prefiere un conflicto militar que debilite a Ucrania sobre un acuerdo negociado. Muchos en Occidente verían tal acuerdo como una derrota. Así que no hay un argumento sustancial al que apuntar. Sin embargo, se podría argumentar que Rusia tenía intención de todas estas acciones y planeaba expandirse aún más. Pero es ilógico argumentar basándose en lo que alguien no hizo. Por ejemplo, ¿por qué Rusia no ha invadido Turquía, atacado a India o China? Esto utiliza la misma lógica. Sí, Rusia atacó a Ucrania, pero no como primera opción. Putin argumentaría que fue por exasperación y debido al fracaso de Occidente en prevenir una mayor expansión, transformando a Ucrania en un baluarte de la expansión de la OTAN. Y después de que Occidente no lograra promover un acuerdo negociado dentro de Ucrania basado en los acuerdos de Minsk. Fue una combinación de factores lo que llevó a esta decisión. Estoy de acuerdo con la opinión de que el asalto inicial fue mal concebido porque involucró a muy pocas tropas. No tenía la intención de conquistar Ucrania, sino de aplicar presión, lo que probablemente fue un error por parte de Putin. No anticipó una resistencia exitosa, que Occidente apoyaría a Ucrania y repelería el avance ruso. Sin embargo, el fracaso de los acuerdos de Estambul llevó a una reevaluación de la posición de Rusia. Ahora, Rusia tiene objetivos más ambiciosos en Ucrania que inicialmente porque las circunstancias de la batalla y los objetivos de Rusia en Ucrania y sus relaciones con Occidente han cambiado fundamentalmente. Una pregunta, que es algo no relacionada con los cuatro mitos, pero cuando escuché la entrevista de Putin con Tucker Carlson, creo que escuché que Putin todavía aceptaría comenzar negociaciones basadas en lo que se logró en Estambul. Así es como interpreté sus palabras. ¿Tú también escuchaste eso? Escuché decir que no había precondiciones para las negociaciones. Sin embargo, también declaró que las negociaciones serían inútiles a menos que Ucrania aceptara la situación actual como una realidad. Esto se ha mencionado muchas veces y podría parecer como un ultimátum en inglés. Sin embargo, entendido en ruso, parece que significa que las negociaciones no pueden basarse en expectativas poco realistas. Es esencial considerar el actual equilibrio de fuerzas entre Rusia y Ucrania. Este equilibrio ha llevado a Ucrania a una posición debilitada en el campo de batalla, situación que probablemente continúe. Por lo tanto, si Ucrania quiere negociar seriamente, no puede comenzar con demandas poco realistas, como preguntar cuándo se retirarán las fuerzas. Esto no refleja la situación real en el terreno en Ucrania. Pasando al segundo mito, la invasión de Rusia a Ucrania nunca fue únicamente acerca de la OTAN. Este punto se ha reiterado varias veces. No se trata solo de la expansión de la OTAN en Occidente. Esta perspectiva es compartida no solo por personas en Rusia y Ucrania, sino también por el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg. Ha declarado que el asunto es significativamente acerca de Ucrania. Falso. Al principio, se pretendía firmemente que la OTAN era solo un espectador inocente. Pero luego, como se mencionó, incluso Stoltenberg admitió dos veces que Putin atacó Ucrania porque quería detener a la OTAN. Sin embargo, la OTAN no se detiene. ¿Crees que el público en general eventualmente se dará cuenta de esto? Estas declaraciones ya no están siendo ocultadas por los medios occidentales. Pero, ¿ves que se mencionan más a menudo ahora? No. No, no creo que vaya a cambiar la opinión de nadie, incluso si lo escuchan y lo entienden. Esto se debe a que es uno de esos datos fácticos que no influyen en el pensamiento de las personas. El pensamiento de las personas está impulsado por conceptualizaciones más profundas que están a un nivel emocional. En otras palabras, para la gran mayoría de las personas, y tendría que incluirme aquí, las emociones juegan un papel importante. Como beneficiario de una beca de la OTAN y alguien que creció en Europa, siempre vi a la OTAN como una alianza defensiva y, por lo tanto, fundamentalmente benigna. Me criaron con el entendimiento de que la OTAN nunca podría lanzar un asalto de ningún tipo. Esta creencia persistió a pesar de lo que más tarde vimos suceder en Yugoslavia, o la OTAN actuando fuera de área, es decir, fuera del perímetro defensivo de los propios estados de la OTAN. Esa creencia ha desaparecido por completo, pero la sensación permanece a un nivel cognitivo y emocional profundamente arraigado. Esto es independientemente del hecho de que la OTAN es una alianza defensiva y, por lo tanto, no podría dañar a nadie intencional o involuntariamente. Bien dicho. El mito número tres, que está estrechamente relacionado con este, es la creencia profundamente arraigada de que la guerra en Ucrania es una guerra de democracia contra autocracia. Es común referirse a Ucrania como una democracia sin examinar detenidamente las definiciones estándar de democracia. Estas definiciones incluyen elecciones regulares y competitivas, libertad de los medios de comunicación, libertad de expresión religiosa y libertad de reunión. Actualmente, ninguna de estas está bien defendida en Ucrania. Un argumento más sensato es que Ucrania es un país bajo amenaza externa y debe, por lo tanto, suspender de manera reacia ciertos derechos democráticos. En Ucrania, el argumento que a menudo se hace es que les gustaría participar en procedimientos democráticos, pero no pueden hacerlo debido a las circunstancias. La facción nacionalista en Ucrania lleva este argumento más allá, sugiriendo que las restricciones son necesarias no solo durante la duración de la guerra, sino también para consolidar un régimen nacionalista monolítico después, lo cual es lo opuesto a la democracia. Los nacionalistas que apoyan el esfuerzo de guerra son abiertos sobre este objetivo. A pesar de esto, la retórica occidental a menudo no tiene como objetivo retratar la situación con precisión. En cambio, apoya el esfuerzo de guerra, insistiendo, a pesar de las evidencias de lo contrario, que Ucrania es y debe ser descrita como una democracia. También hemos visto que Ucrania, durante la ofensiva de Kharkov, recuperó una cantidad significativa de territorio que Rusia había ocupado durante un par de meses al inicio de la invasión. Inmediatamente después de recuperar el control, Ucrania comenzó a castigar a cualquiera que hubiera colaborado con los ocupantes, incluso si su colaboración fue tan mínima como continuar los servicios normales de oficina en las oficinas de la ciudad. Esto sigue ocurriendo. ¿Todavía hay juicios? Sí. Bueno, hay alrededor de 7000 juicios en curso, y muchos procesamientos también están en progreso, con muchos más esperados. Igual de importante, la legislación ucraniana, específicamente la ley sobre la restitución de territorios temporalmente ocupados, que incluye a Crimea, establece que los ciudadanos ucranianos en estas regiones serán considerados traidores por defecto por haberse quedado allí. Sin embargo, pueden solicitar la restitución de sus plenos derechos de ciudadanía si firman una declaración pidiendo perdón al Estado ucraniano. Si no firman tal documento, pueden enfrentar el castigo completo de la ley, incluida la expulsión del país. Esta expulsión se aplica a aproximadamente la mitad de la población de más de 2 millones de personas en Crimea, porque aceptaron la ciudadanía rusa. Por lo tanto, aunque todavía puedan tener la ciudadanía ucraniana, el hecho de desestaron la ciudadanía rusa por cualquier ferris y cristian que están por ser expulsados. Entonces, tenemos una situación en la que los rusos que invadieron Crimea y el este de Ucrania dijeron que cualquiera que esté allí puede quedarse y vivir allí. Mientras tanto, Ucrania dice que si lo recuperan, se desharán de muchos a quienes consideran traidores. Sí. La lógica aquí no es la de un Estado democrático o liberal, es la lógica de un Estado nacionalista. Esto se debe a que cuando limpias el territorio de elementos poco fiables, puedes luego importar personas fiables para que tomen su lugar. Pasemos al mito número 4, del cual ya hemos discutido parcialmente. Putin no está interesado en negociar. Cierto. Hay dos elementos en este argumento. Primero, siempre ha mostrado una disposición a negociar sin ninguna condición previa, excepto por una aceptación de la realidad determinada por la situación militar en el terreno. La segunda indicación clara son las negociaciones de Minsk y los subsiguientes acuerdos de Estambul. Putin a menudo se refiere a estos, no para sugerir comenzar el proceso de nuevo, sino para destacar cuán cerca estaban las dos partes de alcanzar un acuerdo. Luego, líderes occidentales, más prominentemente Boris Johnson, convencieron a Zelensky de continuar luchando prometiéndole un apoyo incondicional, lo cual resultó ser falso. ¿Por qué crees que Vladimir Putin nunca ha hecho público ese documento? Una vez lo ondeó ante una delegación de tres estados africanos durante su visita. Sigue diciendo, lo teníamos, lo teníamos. Incluso teníamos las firmas provisionales de los principales negociadores. Incluso los principales negociadores ucranianos dijeron, estábamos muy cerca de una conclusión. Entiendo por qué Ucrania no lo publica, pero ¿por qué no lo hace Rusia? Porque si se publicara, solo podría servir a un propósito, socavar la posibilidad de futuras negociaciones basadas en cualquier cosa ya acordada. Este proceso sería llevado a cabo por opositores de la paz en los medios de comunicación, que son numerosos. Simplemente lo destruirían con mil objeciones y recortes, sin repudiar nunca oficial o formalmente la idea de paz, asegurarían que la perspectiva más cercana a la paz lograda hasta ahora se hunda. Por lo tanto, puramente como una estrategia de negociación, yo como diplomático profesional nunca habría publicado algo así. Nunca reconocería la validez de lo que se ha publicado, lo cual creo que fue por el Wall Street Journal. Creo que no es el texto completo porque Putin ha dicho recientemente que el texto en sí era un documento muy grueso, y lo que el Wall Street Journal publicó era solo un puñado de páginas, probablemente más como un resumen de los puntos principales. Sin embargo, en cualquier negociación, son los detalles los que siguen siendo el punto de discordia. Sabemos que los delegados ucranianos sintieron que habían conseguido un muy buen acuerdo para su país y estaban celebrando su éxito sobre las concesiones que habían obtenido de Rusia, concesiones con las que sentían que su país podía vivir. Claramente fueron tomados por sorpresa por la decisión de Zelensky de retirarse de las negociaciones. Realmente me pregunto cuántos años o décadas tomará para que esto se convierta en conocimiento común en occidente. Solo se convertirá en conocimiento común una vez que sea desinteresante para todos. Esto se refiere a cuán dañinos y horribles fueron los eventos, como después de la primera invasión y la destrucción del proceso de paz. Pero lo que me pareció interesante en la entrevista con Carson fue que por primera vez entendí que Putin es definitivamente un hombre que piensa enteramente en términos de procesos. Todo para él es un proceso. Todo es a largo plazo y significativo. No solo la historia rusa, sino también las políticas. ¿Qué crees que sucedería si estos cuatro mitos se descartaran y las negociaciones reales comenzaran de nuevo? ¿Cómo crees que podría desarrollarse el proceso? ¿Cuáles serían los objetivos de Vladimir Putin y el lado ruso en la situación actual? Bueno, Putin ha declarado sus objetivos máximos para Ucrania, que incluyen la neutralidad. Esto significa ninguna base militar y ninguna arma ofensiva de la OTAN en Ucrania, solo armas defensivas. Probablemente él imagina una fuerza armada limitada capaz de autodefensa, pero no de ofensiva estratégica contra Rusia. Esto sería negociado específicamente en términos de ubicación y número de fuerzas, entre otras cosas. Además, está el reconocimiento de los territorios que Ucrania ha perdido y que han sido absorbidos por Rusia. Así que esos serían los objetivos mínimos. Creo que Rusia tiene algunos objetivos adicionales que les gustaría que Ucrania aceptara, que incluyen garantías específicas dentro de lo que queda de Ucrania. Me referiré a ello como Ucrania remanente, un término que se ha vuelto bastante común. En la Ucrania remanente, esto incluye los derechos de las minorías, específicamente la minoría rusa. En este punto podrían ser apoyados por otros países europeos como Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria, que tienen minorías significativas en Ucrania. Este sería un resultado deseable para Rusia en las negociaciones. Por supuesto, Ucrania intentaría resistirse a todo esto, pero el intercambio esencialmente sería no a la membresía en la OTAN a cambio de una adhesión más rápida a la UEO para Ucrania. Esto es algo que varios portavoces del Estado ruso ya han dicho que están dispuestos a aceptar. En otras palabras, no tienen problema con la membresía de Ucrania en la UOE. La UE podría tener un problema, pero de nuevo no estoy seguro de por qué, porque cuando se suman toda la asistencia militar y secundaria que se ofrece a Ucrania, la membresía en la UE casi parecería como una ganga a largo plazo para la UOE. Así que creo que se parecería mucho a lo que se logró con éxito en los acuerdos de Estambul, aunque los detalles tendrían que ser resueltos en secreto y luego revelados posteriormente. Pero tú también lo ves como yo, que la neutralidad del resto de Ucrania es básicamente innegociable para que Rusia se detenga, ¿verdad? Sí, la neutralidad, que de nuevo no debería ser difícil de imaginar para Ucrania porque era la posición predeterminada de Ucrania cuando declaró su independencia. Hasta 2019 estaba estipulado constitucionalmente. Cuando las negociaciones en Estambul estaban en curso, eso no parecía ser un problema para la delegación ucraniana. Lo que más les preocupaba era cómo salvaguardar y garantizar militarmente esa neutralidad en caso de que Rusia intentara violarla. Aquí es donde creo que podríamos estar subestimando la importancia de los múltiples acuerdos bilaterales que Ucrania ha estado firmando con varios países de Europa Occidental. Estos son para la seguridad a largo plazo, por supuesto. Son en esencia lo que Ucrania y Rusia acordaron en Estambul como una medida de seguridad sustituta a la membresía en la UE. Por lo tanto, me resulta interesante ver que estos acuerdos bilaterales están, de hecho, entrando en juego. Cuantos más de ellos haya, más puede argumentar el actual gobierno ucraniano a sus propios nacionalistas que aunque no estamos siendo acogidos en la OTAN, y esa parece ser la postura actual del liderazgo de la OTAN y de los Estados Unidos, hemos logrado esta garantía secundaria de seguridad mutua. ¿Crees que Occidente está cerca de abandonar un quinto mito? Creo que este mito es que los cambios territoriales son inaceptables. Si los cambios territoriales ocurren por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, significaría el fin del orden internacional, tal como lo conocemos. Bueno, estás hablando específicamente de cambios territoriales no negociados. Obviamente hemos tenido muchos cambios territoriales, tanto en Europa como en todo el mundo a través de negociaciones, referendos, acuerdos bilaterales y ratificación internacional. Creo que este problema, como muchos problemas diplomáticos, puede resolverse mediante la terminología. En otras palabras, una vez que un tipo de cambio territorial iniciado mediante violencia es ratificado a través de un procedimiento no violento, todo el proceso se ve como que concluye positivamente. Creo que esto es lo que eventualmente debe suceder en este caso. Eso es lo que eventualmente debe suceder en este caso. Gracias. 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 Gracias.